Aquí voy manejando hacia San Gabriel de Acerí para llegar justo a este restaurante que se llama La Comarca. Es un lugar decorado como el pueblo de los hobbits del señor de los anillos y el día que fuimos descubrimos que es un excelente lugar para visitar en familia, con las mascotas, en pareja y además es una excelente oportunidad para salir de San José y pasear un rato. Yo fui con mis papás y esto fue lo que probamos. Primero unas quesadillas de camarones que se ven así, venían acompañadas con papas y con salsas. A mí me costó mucho escoger, pero me decidí por una hamburguesa que se llama La Comarca y mi papá pidió un rebuy. Nos sorprendió que a pesar de que el restaurante estaba súper lleno, todos los platos salieron muy rápido. Vamos a probar la hamburguesa, a ver qué tal. Pues yo me disfruté mucho la hamburguesa que pedí, acompañada de papitas y también de esta sangría. Me llamó la atención que tuvieran glue wine, que es un vino caliente. Ay, qué rico se ve. No sabía qué era congelado. Es delicioso. Y la tarta es níquel. También pedimos cafés y por supuesto que tienen chocolate caliente. En el Instagram encuentran los precios y el menú y aquí están las redes sociales para que lo sigan. ¡Aprovecho!